Amor, síntex en la meternia, como en el punto se llama, tú, así es usted, síntex en la meternia, ya está todo muy bien, yo no lo creo, así es, voy a repetirme de acuerdo, cuando se me interesa. Bien, pero estoy teniendo mucho debate understanding las las cosas nos va a hacer el futuro es decir que tiene que mirar el problema es que los fútbol es que nos vamos a hacer un ejemplo este es el 4 es un 4 cero un 4 5 4 ¿Qué es lo que hacemos? ¿No, lectura 5? ¿Lectura 4? ¿Compare? ¿Sara, te heces? ¿Tienes han pedido tecmas? ¿Tienes tecmas? ¿Tecmas se de 5? ¿5? La pregunta es que es que el trabajo de la fase de la fase es que el trabajo de la fase es que hoy estamos hablando de la fase Si podemos hacer lo que cambiamos digamos que no sir Aquí, la grámas te ocupece de origen magnífico. pues en próxima JD sur la fútbol, que él puede elegir a que el Polygorrah de la FASTER COLORADO VLA, como sea que el Polygorrah se hace bastante ál. Digo, pero como creen el Polygorrah? ¿Como es el Polygorrah de la FASTER COLORADO VLA, cuando se ha dado un poquito de la FASTER COLORADO, puede ver. Por allá nos vemos el punto de que no se ha conocido por ti, el resto del Álvaro en el crema de la FASTER COLORADO VLA, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Hi, hello, sir. No, I'm late for life, sir. No, thanks,ra. You're listening to one 007unus. Um, what. No, 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 no. 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 No, 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 no. Un poco de que te lo pido, entonces vamos a ver con los dólares, con los dólares, nos pedimos en los dólares, nos pedimos en los dólares, los botones, las usadas menos y las usadas en los dólares. Quisiermente... Este es el caso de Colombol, es el problema, no lo puedes ver con esto. No, no tenemos. No se... Número 1, 2 días para bajar el camino. ¿Qué tiene el camino? vamosお願いします la gente siempre está University seguido empieza a partir de la parte El camino tiene separación para trasvas en una intervención. Si quiera tu comecho, es el camino más al siguiente lado. Llego en la parte trasvas en otra intervención. Tal vez su persona, el aeropuerto aparece en cambio Ganze sobre알a. Eseo es Before you open. En cualquier modo asenza entre semester, ella utiliza separación en Coffee Europe. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 4. 4. 4. 5. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y nos damos $ y, a D, a D, a D, y E, a D, a D, a D, a D, a D, a D y, a D, a D. ¿Qué es lo que se ha hecho en la parte de 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 la parte? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amanda. President. Elise. Gracias. cœur Life. Omega. Episode. Unisrica. Ones. Flawless. Mizuk. Death. de la masacre de la masacre por si era de los retrasão so la masacre este que chance la y en 2 es por favor de la cambra es cool it and here comes to the power of hulu de la fruta no to find the follows a no so follow it don't know fast we have to see what to find is there any age apparently the night set of the government so faster y 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